7 personas muertas y el desplazamiento masivo de más de 400 fue el saldo del violento fin de semana vivido en Tibú Norte de Santander entre el 18 y el 20 de julio. La situación fue alertada por la Asociación Campesina del Catatumbo y la Defensoría del Pueblo habla de una nueva zona de disputa entre el ELN y los rastrojos. ¿Qué hay detrás de la crisis humanitaria en el Catatumbo? En Contexto le explica. El 18 de julio, hacia las 10 de la mañana, hombres armados llegaron hasta la finca La Fortuna en la vereda Totumito, en el municipio de Tibú Norte de Santander y asesinaron a seis personas que se encontraban en el lugar. Dos horas antes, según denunció la Asociación Campesina del Catatumbo, Azcamcat, había sido asesinado un líder que pertenecía a la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, Cocam. Los hechos llevaron al desplazamiento de 414 personas hacia el casco urbano del corregimiento Banco de Arena, provenientes de las veredas Totumito y Vigilancia. Entre las personas que se vieron obligadas a huir ante el miedo de que se produjeran más masacres, había 23 adultos mayores, 132 niños, 5 personas en condición de discapacidad y 47 migrantes venezolanos. Lo que pasa en el Catatumbo no es nuevo, pero los factores y actores han cambiado y la transformación del escenario de violencia en la zona, como ha pasado históricamente, tiene efectos nefastos y directos sobre la población civil. Durante la historia del conflicto armado colombiano, la región del Catatumbo ha jugado un papel clave en la confrontación por su ubicación geográfica, la presencia de cultivos ilícitos y por tratarse de una zona de frontera con Venezuela que se configura como un corredor estratégico para las economías ilícitas. En la zona han hecho presencia el ELN desde los años 70, el EPL a través de los frentes como el Libardo Moratoro y en su momento las Farc a través del Frente 33 o incluso las autodefensas por medio del bloque Catatumbo. Todos ellos en aras de consolidar y mantener las fuentes de financiamiento ligadas al negocio de la coca. Tras la firma de los acuerdos de La Habana con las Farc, la pelea dura comenzó a librarse entre el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional para lograr el control territorial y la actividad del narcotráfico que antes era dominada por las Farc. El ELN se ha consolidado en gran parte del territorio controlando los mercados ilegales, las extorsiones, las trochas y manteniendo el dominio en los municipios que tienen grandes hectáreas de cultivos de coca. El 13 de marzo la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que hacía un llamado ante la situación de riesgo de las comunidades en una zona que se estaba convirtiendo en escenario de disputa entre el ELN y los rastrojos en medio del proceso de expansión y retoma del control anunciado por el ELN. La Defensoría advirtió que producto de la avanzada por parte del ELN, que ha ganado posiciones desde territorio venezolano, se podían llevar a cabo enfrentamientos en territorio colombiano por la presencia de miembros de ese grupo armado y que lo que se estaba configurando era un cerco sobre los rastrojos que se cerraba sobre zonas en las que la población civil estaba en grave riesgo de quedar en medio de la confrontación armada. Es el caso de corregimientos como Totumito, Vigilancia y Banco de Arenas, en donde los grupos intentan establecer el control y señalan a los campesinos de pertenecer a uno u otro bando. Una radiografía hecha por la Fundación Paz y Reconciliación en febrero de 2020 señala que los rastrojos al mando de Wilfredo de Jesús Torres Gómez, alias NECO, han mantenido un dominio militar y el control de la economía ilícita en la frontera y en sectores rurales de Tibú, con apoyo del Frente Fronteras del EPL. Esta alianza consistiría en la no confrontación respecto a los cobros extorsivos, pago del paso fronterizo en Río de Grita, el cual es un paso irregular con Venezuela y los municipios del estado de Táchira y Boca de Grita, La Fría, Orope y Coloncito, donde se mantiene el accionar de los rastrojos. Mantienen también una fuerte presencia y control de los pasos irregulares o trochas entre Venezuela y los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander y Tibú. Del lado venezolano se le señala de haber conformado el grupo paramilitar Los Evander, una GAO que trabaja de la mano con los rastrojos en Venezuela teniendo cómo accionar, proteger las redes y las actividades del narcotráfico de los rastrojos en los estados de Zulia, Táchira y Apure. Azcamcat ha denunciado que en lo corrido del 2020 se han presentado tres masacres y varios asesinatos selectivos. La primera, el 9 de marzo, en el corregimiento de Palmarito de Cúcuta, donde fueron hallados ocho cadáveres. La segunda, en Puerto León, Banco de Arena, el pasado 5 de julio, donde fueron asesinadas una mujer y tres hombres. Y la del 18 de julio, que dejó seis personas muertas. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, señaló que la situación comenzó a agravarse desde el 15 de febrero, cuando en operaciones militares realizadas por las autoridades venezolanas en los municipios de Boca, de Grita y Orope, fue desalojada una estructura de los rastrojos que se desplazó hacia los sectores rurales de Cúcuta y Puerto Santander. Cañizares sostiene que, además de las desapariciones forzadas, desplazamientos, confinamientos y asesinatos selectivos, estas estructuras han instalado retenes ilegales sobre las vías principales, trochas o pasos ilegales de contrabando desde Venezuela, imponiendo restricciones a la movilidad y exigiendo el pago de cuotas.